Con el profesional de salud hemos recibido bastante apoyo con respecto a la ambientación y los sistemas. Por ello, con salud, con los computadores que venimos realizando ya que han instalado los programas para seguir con el profesional de la ambientación. De todas maneras, les salve por parte de mis estudiantes, de la profesora Luz Marina y de las madres de la media. Muchísimas gracias.